Después de cinco días de haberse perpetrado el robo millonario en la vivienda del cantante de la música vallenata Silvestre Dangón, las autoridades confirmaron la tarde de este jueves 23 de noviembre la captura de una mujer identificada como Luz Enid Orozco Troya, señalada de participar en este acto delincuencial. Así lo confirmó el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel López, quien manifestó que la fémina involucrada en este atraco ocurrido la noche del sábado 18 de noviembre sería una trabajadora del artista. De acuerdo con el funcionario público, este resultado se logró tras un trabajo articulado entre el CTI, la Sijín y la Fiscalía, quienes tras una investigación exhaustiva, luego de analizar minuciosamente las cámaras de seguridad de la residencia, lograron recolectar los elementos materiales probatorios. Esquivel detalló además que en el robo estarían involucradas otras personas, por lo que se espera que sean capturadas en las próximas horas. Se esperan más capturas por este hurto que se presentó en la casa del cantante Silvestre Dangón, porque ahí está haciéndole toda la investigación que está haciendo el CTI de la Fiscalía, la Sijín. Es de precisar que, de acuerdo a las autoridades, fueron alrededor de 900 millones de pesos los que estas personas lograron hurtar. En las próximas horas, Orozco Troya será presentada ante un juez por los delitos señalados.